Música Pensarás que estoy a gusto, pero tengo mucho susto Estoy comenzando a flaquear Nunca dije adelgazar, falta verso estelar Me domina la curiosidad Maldita vuelta, bendita ida Maldita ida, bendita ida Con el amor Me daba malas de la farina Maldita ida, bendita ida, bendita ida En tu cuarto el sol se acuesta sin preguntarte siquiera Aquí es solo de la auxileria Pensarás que estoy a gusto, pero creo que es injusto Puedes escupir en su memoria Maldita vuelta Bendita ida, maldita ida Maldita vuelta Maldita vuelta ¡Gracias!